¡Qué gusto saludarlos! Ya es mitad de semana, hoy es miércoles 8 de enero del 2014 y los invito a ver la síntesis de Noticia al Momento. Comparativamente con el presupuesto de egresos 2013, este año las áreas más fortalecidas fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, así como la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación. Para el ejercicio fiscal 2014, el Ejecutivo programó aumentos importantes para el gasto en distintos rubros, priorizando las demandas esenciales de la sociedad chapaneca y bajo la directriz del Plan Estatal de Desarrollo. De acuerdo a lo anterior, el Congreso del Estado avaló el paquete presupuestal programado por el gobierno de Manuel Velasco Cuello, mismo que fue aprobado por unanimidad en el cierre del pasado mes de diciembre. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Los 70 ayuntamientos chapanecos que aún no tienen un Plan Municipal de Desarrollo aprobado, tienen solo hasta el mes de enero para cumplir con este ordenamiento constitucional, así lo informó la Comisión de Planación para el Desarrollo de la 65 Legislatura del Congreso del Estado. De acuerdo al Poder Legislativo, este mes es el plazo máximo para que las administraciones municipales que por alguna razón no aprobaron el proyecto, conforme a la documentación, que deberán estar alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. El pasado mes de diciembre, el Pleno de la 65 Legislatura aprobó apenas 52 de los 122 proyectos municipales, que incluyen las estrategias y acciones en materia económica, social, medio ambiente, obra pública, entre otros temas estratégicos para el desarrollo integral de los ciudadanos. Fue así que 59 planes locales fueron revocados y 11 ayuntamientos incumplieron con este mandato. Sin embargo, los 70 gobiernos municipales siguen estando obligados a entregarlo a más tardar este mes. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que espera que el año 2014 depara México logros y el desarrollo económico en materia de salud de ir concretando el sistema universal en la materia para que todos los mexicanos, sin excepción, tengan acceso a servicios eficientes en este rubro. El Ejecutivo Federal inauguró los hospitales generales de los municipios de Acatlán y Teciutlán, a donde no acudió por complicaciones climatológicas. Luego de reconocer el trabajo de las enfermeras y enfermeros al conmemorar su día, el presidente Peña destacó dos acciones que el sistema de salud ha puesto en práctica. El primero es el programa de profesionalización de enfermería y el segundo es que se han incrementado los montos de las becas a pasantes de enfermería, prácticamente en 25%, lo que permitirá que más mexicanos con esa vocación de servicios se incorporen a esa actividad de la enfermería. Con información oficial para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Francisco Ochanona. Al encabezar una gira de trabajo por el municipio de Pichucalco, el gobernador Manuel Velasco Cuello dio el banderazo de salida a los camiones que entregarán ayuda humanitaria a las localidades afectadas por las recientes lluvias torrenciales derivadas de los frentes fríos que se han presentado en la región norte del estado de Chiapas. El mandatario Chapaneco explicó que ante esta situación, las autoridades ya se encuentran trabajando para mitigar las afectaciones, en tanto que de manera preventiva se han instalado 380 refugios temporales, de los cuales dos están en activos en el municipio de Solos, Chiapas. Previamente, el mandatario estatal encabezó la primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil en este municipio, donde anunció que este año se aplicará el programa de construcción de obras de reducción de riesgos e inundaciones en las poblaciones más vulnerables del estado de Chiapas. Para conocer más detalles, puede visitar nuestra página web www.cuartopoder.mx Ahí tiene disponible toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas. A través de nuestras redes sociales, en Twitter, nos encuentra como arroba cuartopoder.mx. Lo invito a que nos siga para estar informado con las notas de último momento. A través de Facebook también nos encuentra y desde luego aquí en nuestro canal de YouTube con los diferentes bloques informativos. Que tengan un excelente miércoles.